¿Qué es la Asociación Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata? ¿Qué es la Asociación Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata? ¿Qué es la Asociación Hotelera y Gastronómica? Cuando nosotros hacemos lo que debería hacer cualquier gremio, que es poner un sindicato a disposición de los trabajadores y trabajar fuerte en lo que es materia de registración. ¿Estas medidas serán por tiempo indeterminado? En principio sí, hoy vamos a tener una movilización donde vamos a ir a la puerta de la Asociación Hotelera y Gastronómica, donde le vamos a exigir a sus responsables que bajen línea, que exijan a sus socios que tienen que tener debidamente registrado a sus trabajadores. Y en principio empezamos hoy y no descartamos para el fin de semana tomar medidas de fuerzas en diferentes establecimientos. La temporada fue muy buena, de hecho la semana pasada salió el Entur con estadísticas muy contundentes, donde hablan que la temporada fue una de las mejores temporadas de muchos años. Y en la práctica se ve, no es que no se ve, de hecho nuestra actividad, eso también fue lo que generó un poco un cortocircuito. Ellos hablan de una crisis gastronómica y nosotros desde acá vemos que no paran de crecer los establecimientos gastronómicos, que todo el tiempo abren, que todo el tiempo abren sucursales, que crecen, que los celebramos porque generan puestos de trabajo. Ahora, esos puestos de trabajo tienen que ser genuinos, no se pueden sostener nunca las empresas a raíz de tener en la informalidad a sus trabajadores. Y por último, ¿qué pasa con los trabajadores temporales? Bueno, los trabajadores temporarios generalmente son temporarios con contratos de dos meses o de tres meses, según la modalidad de cada empresa. El problema se genera cuando después se le empieza a dar trabajo como eventual, cuando hay un exceso de eventualidad, porque la eventualidad no deja de ser una eventualidad, y cuando terminan siendo trabajadores que en la práctica son trabajadores efectivos, pero en los papeles los tienen mal registrados como eventuales. Ahí es donde nosotros estamos haciendo muchísimo énfasis, estamos logrando que algunas empresas ya regularicen, que pasen a planta permanente a esos trabajadores, y mientras tanto con otros trabajadores seguimos trabajando, citando a las empresas, al Ministerio de Trabajo para que regularicen.